Bienvenidos aquí entre nos, hoy nos acompaña el Pastor Armando Alduzin, siempre esperamos sus programas, Pastor, bienvenido al programa. Buenos días Rebeca, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Pastor, hoy tenemos un tema muy interesante que usted preparó para nosotros acerca de Babilonia, y quiero comenzar con algunas preguntas relacionadas a esto, porque es un tema que tal vez podríamos decir, bueno, pero no es un tema antiguo, pero no, más bien es un tema actual, ¿verdad? Claro, definitivamente, así es, vamos a ver de qué forma la Biblia nos describe desde el principio hasta el final dos ciudades. La primera, Jerusalén, y la segunda, Babilonia. Ahora, si Babilonia ocupa el segundo lugar, dentro del interés que Dios tiene para nosotros, de que comprendamos su significado y lo que se encuentra detrás, pues es lógico que tenemos que sumergirnos y profundizar en este estudio. Pastor, en medio de todo este caos mundial que vemos hoy en día, ¿cómo deben reaccionar los cristianos? Muy bien, es una pregunta porque no cabe duda que estamos en un tiempo caótico, un tiempo convulsivo, donde todo se está desarticulando, guerras, rumores de guerras, y vemos de qué forma, al mismo tiempo, la iglesia realmente no se encuentra preparada espiritualmente. Es increíble que estén predicando o enseñando en algunos lados que debemos de almacenar comida y bebida, cosa que pues no es, digo, no es mala, ¿verdad? Desde luego, pero ¿cómo podemos concentrar nuestra atención en las cosas materiales en lugar de prepararnos espiritualmente? Dice el Salmo 37, 25, Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios, desde el principio hasta el final, dice, no temas, yo estoy contigo, no tengas miedo, no te faltará, mi Dios suplirá todo lo que os falta, libres filipenses, en Cristo Jesús. Perdón, entonces debemos de concentrarnos más en tener una comunión con Dios, en acercarnos a Dios, y pues digo, no es malo, vuelvo a repetir, tener provisiones, ¿verdad? Pero no estar concentrando nuestra atención, ir al mercado y comprar 50 kilos de harina y 50 de arroz, etcétera, etcétera, porque viene la tribulación, cuando ni siquiera nosotros vamos a estar en la tribulación. Entonces yo pienso, en resumen de la pregunta que acabas de hacer, que en primer lugar, no debemos dejarnos que el pánico se apodere de nosotros, no debemos de permitir que el miedo se apodere de nosotros, ni que nos sintamos en algún momento, ¿qué voy a hacer? Si bien esto, si cae el peso, si se cambia el modelo del dólar al yuan, o si el petróleo cae, estas cosas no tenemos el control nosotros de ellas, las tiene Dios. Y en segundo lugar, debemos entender que detrás de todo lo que está aconteciendo, hay una naturaleza espiritual satánica, que lo vamos a desarrollar en este programa, que se encuentra desde el capítulo 11 del libro del Génesis, o sea, desde la edificación de la torre de Babel. Entonces, tengamos cuidado con que el pánico, el miedo, el temor se apodere de nosotros, y dejemos a un lado lo más importante, que es procurar y estar seguros completamente, ¿verdad?, de que tenemos una relación diaria continua con Jesucristo, a través de las Escrituras, de que estamos limpiando nuestras vidas continuamente del pecado, y de que podemos tener una conciencia limpia delante de Dios. Pastor, ¿cuál es la importancia de Babilonia en la Biblia? Bueno, rápidamente, en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, hay un versículo relacionado con la mujer ramera, ¿verdad?, que es, sabemos, un sistema religioso, que vamos a ver, que es Babilonia, pero ¿cómo se esconde Babilonia? detrás de todas las religiones, detrás de todas las sociedades secretas, que han inventado a través, desde la Torre Babel, repito, y la forma en la que se está desenvolviendo, este plan satánico, que culminará, con la venida del anticristo. Dice Apocalipsis 17, 5, y en su frente de esta mujer que se describe como la gran ramera montada o dominando a el anticristo o el sistema político del anticristo en los primeros años del anticristo, que esta mujer tenía un nombre escrito, y se menciona un misterio, ahí encontramos nosotros un código secreto escondido, ¿por qué se menciona un secreto que es Babilonia? ¿cuál es ese secreto que se encuentra escondido detrás de Babilonia? Bueno, pues vamos a recurrir a la antigüedad y regresamos al capítulo 10 del libro del Génesis para encontrar desde la raíz por qué comienza Babilonia de la Torre de Babel, después se menciona con el rey Nabucodonosor y en tercer lugar se menciona en el Apocalipsis. Tres veces se menciona a Babilonia teniendo un lugar preponderante en la historia bíblica. Repito, la Torre de Babel, el tiempo en Nabucodonosor, y culmina otra vez Babilonia como una gran ramera, que vamos a ver de qué se trata. Pero en el capítulo 10 del Génesis, encontramos nosotros en el versículo 8 al 10, de qué forma Babilonia fue formada por un hombre, llamado Nimrod, que significa en hebreo el rebelde, o el que actúa abierta, cínicamente, sin escrúpulos, sin ninguna conciencia, delante de Dios. Y dice la Biblia, en Génesis 10, 8, que Hus engendró a Nimrod, o sea, Nimrod provenía de Hus, uno de los terceros hijos de Noé. Y dice el versículo 9, que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Babel es la primera ciudad que se menciona edificada en la Biblia. Y es interesante que de ahí se deriva el nombre de Babilonia. La palabra Babel significa confusión. Y después, Nimrod edifica Erek, Akar, Kainé, en la tierra de Sinar. Todo esto se desarrolla en la región geográfica de la Mesopotamia, donde se encuentra Irak y Asiria, que también este lugar geográfico es el principal lugar donde el Espíritu Santo concentra su atención desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Porque vemos otra vez que claramente el anticristo va a provenir, Isaías capítulo 10, capítulo 14, Miqueas capítulo 5, de esa región de la Mesopotamia que se encontraba Asiria e Irak. Entonces, este hombre, Nimrod, es el primero en edificar una ciudad. Y aquí es donde encontramos el primer misterio. Dice el capítulo 11 del libro del Génesis que toda la tierra tenía una sola lengua, salieron del oriente y comenzaron a construir una torre llamada Babilonia. Y anteriormente Dios, cuando terminó el diluvio, recordamos en el capítulo 9 del Génesis, que le ordenó a Noé que ellos se dispersaran por toda la tierra, que no se quedaran en un solo lugar, que poblaran la tierra. Bueno, pues entonces viene el capítulo 10 y capítulo 11 después del diluvio. Y estamos hablando 1.500 años desde Adán. 1.500 años desde Adán. Comenzó más o menos el tiempo de la primera degeneración, corrupción masiva del ser humano, por lo cual vino el diluvio genéticamente también. Pero ya eso es otra ramificación que podríamos estudiar en otro lado. En otro programa. Pero aquí pues Dios le dice a la nueva población, al nuevo mundo, dispérese. Si viene Nimrod y vemos detrás de la mente de Nimrod y detrás de la edificación de la Torre Babel, el plan satánico que corre por toda la historia a través de todas las generaciones y que culminará hasta la venida del anticristo. En Génesis 3, en Génesis 3, Satanás le dijo a la mujer, serán como dioses. Y este concepto de Satanás, recordando que es el sello de la perfección de la creación de Dios, Ezequiel 28, Lucifer era el sello de la creación de Dios. No ha habido una criatura más hermosa, más sabia, más inteligente. Ningún querubín, ningún serafín, ninguno de los ángeles. Nunca después de Lucifer ha sido creada una criatura tan perfecta, tan sublime, tan bella, tan inteligente como Lucifer. Entonces, considerando estos elementos que fueron parte de la creación de Lucifer, entendemos que es una criatura que desde que el ser humano cae, creado a la imagen y semejanza de Dios, él tiene que desarrollar un programa, él tiene que desarrollar una estrategia para poder destruir esa creación que somos nosotros de Dios. Y lo vemos detrás de la torre de Babel. Nimrod, inspirado por Satanás, le dice a la gente, concentrémonos en un solo lugar. No nos dispersemos como lo dijo Dios. Vamos a levantar una torre, vamos a hacernos un nombre, y esta torre es el primer intento de las Naciones Unidas. Es la primera idea desarrollada de una centralización de un gobierno. En otras palabras, Satanás le interesa que el ser humano se encuentre concentrado, centralizado en un gobierno y en una religión. Rápidamente, ¿por qué? ¿Por qué a través de toda la historia, todos los Césares, las sociedades secretas, los emperadores romanos, los dictadores, los gobernantes, todos han tenido la idea de qué cosa? Suben al poder y quieren controlar al mundo. Desgraciadamente, ni Napoleón, ni Atila, ni Hitler, ni Saddam Hussein, ni José Stalin, ni Benito Mussolini, ninguno de todos estos hombres del pasado y del siglo pasado han tratado de poder controlar el mundo entero, y ahora nos encontramos por primera vez en la historia en que esto es posible. Entonces, ese es el problema de Satanás, centralizar un gobierno. ¿Por qué? Porque es más fácil para Satanás controlar a una sola persona que a 200 líderes. Ahorita somos casi 200 gobiernos, 200 naciones. Entonces, si Satanás logra concentrar y poder influir en un solo hombre, para que este solo hombre influya en el planeta entero, es la consumación del anticristo que se desarrolla en el libro del Apocalipsis. Entonces, en conclusión rápidamente, Babilonia representa el misterio que está escondido detrás de la política y de las religiones. La torre representaba un solo gobierno, una sola religión. Y a través de toda la historia, esto es lo que ha hecho Satanás, trabajar con las religiones que son pura confusión, las sociedades secretas como los jesuitas, como las sociedades secretas de Elena Blavatsky, la teosofía, como todas estas cosas, el orden de los Rosacruces, los caballeros templarios, Illuminati, todas estas sociedades secretas están escondidas en Babilonia, porque todas anhelan exactamente lo mismo, el control del mundo. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.